Bueno, y continuando con este tema, la flamante ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Guaita, aseguró que con su designación asume un reto importante y que le dará prioridad a la lucha contra la violencia de la mujer e integrantes de la familia. Soy una defensora de los derechos de las mujeres durante toda mi vida y el compromiso más importante en esa cartera es luchar contra la violencia hacia la mujer, pero también a todos los miembros al interior de la familia. Creo que esto es la característica que une a todos los ámbitos en el ministerio, tanto niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, sufren mucha violencia al interior de la familia y la mujer todavía enfrenta muchas situaciones de este tipo. Mi mayor reto es lograr que todo ciudadano y ciudadana peruana encuentre un lugar para hacer algo contra esta violencia que flagela a nuestra sociedad. Hay un compromiso del gobierno de llegar a todas las provincias del país con un centro de emergencia mujer que no solamente atiende las denuncias, sino que hace un trabajo de promoción en la comunidad. Tenemos data que nos demuestra que cuando hay presencia del Estado hay una voluntad que dice que el Estado no va a seguir permitiendo este tipo de violencia, pero no solamente es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de todos y todas nosotras. Por ello mi mayor compromiso es continuar con esta lucha y sumar esfuerzos. Bueno y Marcela Guaita no es ajena al Ministerio de la Mujer, ella asumió como viceministra en el periodo del 2012 a junio del 2014 y ha estado hasta antes de su designación como secretaria general de la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora vamos con... Gracias por ver el video.